Es una bestia, realmente espectacular. Ataca el conjunto de Progreso, avanza Luciano Rodríguez, buen jugador, eh. Colocó al medio para Cristian Paiva y un rebote, la va a buscar otra vez en Amorales. Entregó por el costado derecho Alex Silva, centro corto, muy corto. La saca Robert Herrera, se defiende a River en el arranque, mejor el local, pisa mejor la cancha. Centro, frontal, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Progreso, la Isola. Golazo de Progreso, Luciano, la Isola, la Argentina, en el segundo palo, que es solo. Tiró el centro desde la derecha, el hombre de Progreso, lo miraron, dos, tres veces. Y Luciano, la Isola, esperó hasta el momento justo girar su cuello y colocarla sobre el ángulo superior derecho. Hay golazo de Progreso al minuto, aquí en el Paladino se sacude la estantería. Este sí que madrugó, el otro sigue durmiendo en esta mañana. Al minuto, gana Progreso. ¡Ola Isola lo hizo! Si había problemas, bueno, se complica más la cosa. Qué mal arranca River. Una pelota que devuelve Herrera, la deja corta. La venían armando por la derecha, la volvieron a rearmar, metieron al área. Y aparece Ola Isola solo por detrás de los zagueros. Para meter con comodidad el cabezazo donde quisiera. Está ganando Progreso en el comienzo de partido, mucho antes de lo previsto. Al minuto, cuando todavía no se paraban en cancha. Ya gana el local. River, vamos a ver cómo reacciona. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñir a doce para crecer.